Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta lección hablaremos de todo lo que es la planificación de nuestros contenidos para nuestro curso digital. Si bien es importante la planificación en todo momento y casi que en todo lugar la planificación es la forma en como nosotros vamos a poder guiarnos sobre nuestros cursos y pues también en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral. Es muy importante siempre tener una planificación de todo lo que vayamos a hacer. Bueno, aquí pues en el e-learning es importante para poder trazarnos objetivos que nos van a permitir cumplir con los resultados que queremos que lleven nuestros estudiantes. Para eso es importante primero hablar de los objetivos. Aquí es importante diferenciar lo que es un objetivo general y lo que es un objetivo específico. Con la creación de un curso nosotros buscamos tener un objetivo general que en su mayoría es aquello que queremos se lleven los estudiantes, se lleven los consumidores, en este caso los clientes o los espectadores quienes van a estar consumiendo todo este contenido. Ese objetivo general hay que desglosarlo en objetivos específicos. O sea, es ahí, listo, ¿cómo voy a cumplir ese objetivo general? Por medio de qué herramientas, por medio de qué metodologías. Es muy importante tener como primera instancia los objetivos porque esos van a ser nuestra hoja de ruta para seguir con los próximos pasos. Luego de que ya tenemos objetivos hay que ser realistas y cuando hablamos de ser realistas hay que tener claro de que al ser un recurso digital es importante definir el formato y definir la duración. Es decir, que vamos a realizar un curso que dura 20 horas o algo más grande como un curso mucho más grande. Puede durar, no sé, 120 horas dependiendo de la modalidad o del tema que vayamos a tratar. Pues así mismo estaremos viendo la duración. También el formato. Es importante si vamos a utilizar formatos de audio, formatos de video, infografías. Bueno, todos estos materiales que veremos a continuación, pues es importante saber cómo lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues lo importante es mantener a nuestro público concentrado, a nuestro público pendiente de lo que estamos haciendo para que así mismo no se distraiga. Aquí es muy importante hacer uso de lo que es el microlearning. Cuando generaremos contenido es importante tener claro de que las lecciones no sean tan extensas, que sean lo más concisas posibles para así poder alcanzar los objetivos. Y es aquí, precisamente, donde debemos organizar el contenido. ¿Listo? ¿Cuántas lecciones vamos a tener por cada sección? ¿Cómo vamos a dividirlo? Es importante también realizar una tabla de relación. Es decir, este objetivo, ¿con qué contenido vamos a abarcarlo? Ah, que es que este objetivo, en esta lección queremos hablar de lo que es el learning, la importancia del learning. ¿Listo? ¿Con qué clase de contenido o de información vamos a poder cumplir con ese objetivo? Es muy importante realizar una tabla de comparación para que nos ayude a organizar esta parte de nuestros contenidos. También tenemos lo que es la empatía, muy importante, como lo decía al principio, al principio de los objetivos. Hay que ponernos en el lugar de nuestros consumidores, de nuestros estudiantes, de nuestros espectadores, para ver ellos qué se quieren llevar de este curso. Y así mismo nosotros poder entregarles ese contenido de una forma clara, concisa y de mucha calidad, para que así ellos queden contentos o satisfechos con nuestros, con nuestras creaciones, con nuestra información. Para eso pues es importante tenerlos en sus propios esquemas y construir como tal su ruta de aprendizaje. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y espero verlos en la próxima lección que también va a estar muy, muy cargada de conocimiento para que lo puedan poner en práctica. Hasta luego.